Nano nace de una camada en una finca de ovejas. Lo hace. El tema de las caderas que tiene la clase bilateral importante. La verdad es que lo que le pasa a Nano es terrible. Es solo un bebé y tiene las cuatro patas mal. No, no. ¿Cómo estás, cariño? Vos tiene la ecografía, ¿no? Sí, pero vas a hacerlo. Cuidado que esto te se da a ti, ¿sabes? Claro, eso lo digo yo. Me he hecho la siesta aquí. Yo te lo hago antes y tú la piques. No, así, así, ya está. Es que no me es de absorción. El otro ya se porta súper bien, pero vamos. Se ve que ya me conoce. Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Era muy grande y no rebobar. Ay. Buenas tardes. ¿Vosotros trabajando? ¿Vosotros ahí? ¿Queréis un cafetet o qué? Si es lechadot, ofrecerles un café ¿Pero este tío de qué va? ¿Pero si tienes es un bebé? Pues... Oye, ¿es un portento? Es un cachón Habrá que buscarle un rebaño para el resguarde, que tiene un carácter el tío, ¿sabes? Sí, sí Ay, Dios mío Vamos para allá No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora luego tenemos que desinfectar otra vez dentro, ¿verdad? O sea, esto es para retirar lo grueso. Bueno, he dejado a Alex en el hospital grabando la cirugía de enano y he salido al coche para enviarlo todo, que llegue a Carla, que lo pueda editar y podamos publicar esta noche, esta tarde a las 7. Tenemos un día complicado, vais a ver mañana la cirugía y bueno, la verdad es que lo que le pasa a nano es terrible, es solo un bebé y tiene las cuatro patas mal. Así que, bueno, hemos empezado por una, vamos a ver cómo se recupera y luego la otra y luego la cadera y vamos a ver cómo va esto. A veces la gente me dice que nuestros vídeos no son divertidos, que no son entretenidos. Por favor, no estoy aquí para eso. Estamos intentando salvar vidas y estamos intentando conseguir apoyos para este perrito, para enano, lo va a necesitar. Por favor, si puedes, dona, ayúdame a salvar a nano. De verdad, es salvarle porque con las cuatro patas así, dona, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.